Pocito, primera carrera especial del año del DC. ¿Le gusta al piloto este tipo de carrera, cambio de neumáticos? A vos te ha ido bien. ¿Te gusta? Sí, es una carrera que se disfruta, porque se hace mucho más partícipe a todos los chicos del equipo. Obviamente el riesgo mayor de poder que te salgan las cosas muy bien o muy mal. Pero bueno, es igual para todos y es un desafío muy grande. ¿Cómo queda el auto cuando se ponen esos dos neumáticos? Sabemos que el neumático del DC no es fácil y vos pones dos nuevos después de un par de vueltas. Sí, la goma respeta las medidas normales hasta que se caliente en una vuelta, una vuelta y pico y después el auto empieza a funcionar normal. Es complicado, la verdad que aparte uno viene con un ritmo de carrera, con el auto con mucha temperatura y cuando te ponen dos gomas, por más que no apoye casi nada esa goma, te lo desequilibra mucho el auto. La diferencia de temperatura es muy grande, pero bueno, te lleva dos o tres vueltitas a adaptarte, que la goma la da en temperatura y que el auto empieza a hacer cosas lógicas. Yo ahora en el entrenamiento venía con la goma caliente de las 10, 12 vueltas que di en el entrenamiento y después ponía las dos de ese lado y una vez se me fue mucho de trompa, la otra mucho de cola. Quería simular el resto de las curvas para ver cómo reaccionaba el auto y sin duda que sorpresa cada cambio de neumático. Hay que cuidarse en las primeras curvas hasta que agarren temperatura, pero bueno, por ahí a lo mejor podemos llegar a sentir un desequilibrio en la primera vuelta que damos. La verdad que las primeras vueltas hasta que se estabilizan los trenes, en este caso del lado derecho, el auto se pone algo inestable, es propenso a la bloqueada. Así que nada, creemos que va a haber que ser cauteloso después del cambio de neumático de poder hacer las cosas tranquilo y no desesperarse para esas dos vueltas, recuperar lo perdido, sino mantenerse en pista creo que va a ser muy bueno. Creo que va a ser importante poder ser rápidos ahí a la hora de salir de boxes y poder hacer vueltas rápidas en ese sector, digamos, perdón, en ese momento. Si podés adaptarte rápidamente al funcionamiento de ese neumático nuevo, podés marcar una diferencia. Sí, pero en este caso cambiamos las dos del lado derecho y solamente hay una sola curva para la izquierda. Creo que no va a afectar, o si afecta va a ser muy poco. Hoy lo probé y queda difícil. Hay que tener cierta precaución. No descarto a que alguno pueda hacer algún trompito saliendo de box. Espero no ser yo, pero al tener dos neumáticos calientes y dos fríos es bastante difícil. Claramente eso es por un tema de seguridad que sea de este lado, para que no esté la gente trabajando del lado donde es la calle de boxe. Sí, por una cuestión de que no habituamos de cambiar los neumáticos en carrera. Creo que le da una mayor seguridad a todos los chicos del equipo. Y bueno, está bueno que no se pongan los chicos a tener alguna consecuencia que pueda arruinar todo el espectáculo.